¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo detrás! ¡Va la schiumeta pronta per essere pescata! ¡Vai! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pequeña lezbra a la estela, abipmos, sequestro a rilasciarla. y ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Mira! ¡Arriba! ¡A mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto se ha roto a Tide Minho esta vuelta! ¡Esta es la coda conmigo! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 ¡Tengo que ir a la playa, tío! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto sí! ¡Este sí! ¡Este sí es un pez de rey! ¡Buca madre! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡No no no! ¡Este me va a caer ahí seguro! — ¡Lendi, no espalzalo! — ¡No! — ¡El boca, el boca! — ¡Lancha el ya se leas! — ¡Lancha! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡No lo sapeamos que lo faceamos, cazos! este sí este sí coño dios brutal 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 que cazzo que cazzo que cazzo el filo per cambiare posto per cambiare posizione ha cominciato a strusciarmi contro gli scogli contro le conchiglie e per un momento ho temuto proprio che non... che spezzavo e lo perdevo però per fortuna sono andato sulla spiaggia sfruttando l'onda l'ho buttato sulla riva serrona delle canarie cazzo finalmente finalmente la bestia si 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 va perfecto grande Bien. Bien. Viene va. Viene va. Viene va. Viene va. Uh. Uh. Si. Te l'ho fatta. Libero. Super super esperienza. Si ha mai combattuto con un serra di queste dimensioni. Soprattutto in acque così mosse. Quindi dai. Mi ritengo fortunato e super soddisfatto. Si, la pesca la vieja. 40 anni. Soprattutto in acquecola. Pesce rei. Pesce rei. Adentro. E' donde va la gente a cogerlo. Por aqui no. Pesce rei. Si hay esto, también hay otro grande. Seguro eh. Estos van siempre. Si te vas embalado. Ya te voy ya. Si. Ya me voy. Ya me voy. Pesce rei. 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 Pesce rei.